Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar este idioma De las sátulas foras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra aguaca De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire Con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Con un olor a rosas Con un olor a rosas Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras